...se intenta trabajar en la integración dentro del entorno. Van al colegio, están integrados en la zona, en los colegios del municipio de Torre Lodones... ...o los más mayores en recursos de formación profesional en Madrid Capital. Durante la mañana los niños están en sus recursos escolares... ...y por las tardes se intenta de una forma planificada y consciente... ...crear un ambiente lo más familiar posible... ...en donde tengan experiencias lo más normalizadoras posibles... ...pues desde hacer los deberes o a salir al parque... ...o hacer actividades de ocio durante el fin de semana... ...como cualquier otro niño de la Comunidad de Madrid.